Nosotros como actores, como artistas de nuestra ciudad, que nuestros vecinos que están en la municipalidad nos reconozcan, así los tomamos como nuestros vecinos, no es más que asegurar que tenemos que seguir con la constancia del trabajo. El artista en Santa Fe no tiene una remuneración fija, en pocas ciudades en realidad lo tiene, pero el poder tener constancia es lo que nos asegura el trascender en el tiempo, el trascender en el mismo vecino. No es el pergamino, sino lo vivido, lo transitado, las historias que hemos contado, los encuentros que hemos tenido con cantidad de vecinos. Nosotros hacemos teatro en espacios abiertos, como una opción estética, porque no tengamos donde realizar nuestras obras. Lo hacemos como cuestión estética y eso nos da una proximidad con el espectador y con el vecino, que es doblemente grata, porque el arte nos iguala, el arte nos pone a todos parejos, somos todos pares una vez terminada la obra y eso es lo que también nos lleva adelante. Silvio, 25 años y muchos más en el teatro, esto también es un reconocimiento, han transitado de todo, han cerrado salas, han abierto espacios. Lo bueno de este transitar es no quedarse sin moverse, siempre estar en movimiento, en cambio, siempre salir de su zona de confort, como decimos, de estar para poder ir a la lucha de toda la parte expresiva que es lo que nosotros... Lo hicieron cuando tuvieron que cerrar la sala y salir a la calle también. Exactamente. ¿En qué andan más allá de este reconocimiento? Bueno, ahora estamos con el anfiteatro del Parque del Sur, el anfiteatro Juan de Garay se llama, y estamos haciendo el Principivito, una función para todo público que les encanta a todos y la verdad que es a las 17, 30 horas en el Paseo de las Tres Culturas. El último día para verlo es el 28 de octubre, creo. El domingo este no, porque son las elecciones, el otro. Y después vamos a estar en Arroyo Leyes el 12 de noviembre. Con el Principivito. Con el Principivito. Así que los invitamos. Fuimos ternados para el premio de democracia del Centro Cultural Caras y Caretas, así que, bueno, somos el único grupo santafesino que fue ternado, junto con dos grupos de Buenos Aires, así que les pedimos a todos los santafesinos que nos apoyen, que entren por internet, es muy fácil votar. Esa es la página del Principivito, además, o si ponen premios de democracia, votar en internet, es muy fácil el acceso. Vayan hasta la parte de teatro, ahí se pueden votar otros rubros, y si no sabe, se puede poner no sabe, no contesta, hasta llegar a teatro en Grupo La Tramolla Santa Fe. Todos los santafesinos, apóyennos, voten. Así, bueno, nada.